Porque queremos promover una comunidad educativa con cultura autocuidado y preventiva, te invitamos a participar del próximo simulacro de sismo de mayor intensidad. Cuando el día viernes 6 de octubre a las 11 horas, debes estar atenta a la alerta alarma de tu institución y seguir las instrucciones de la evacuación. Esta actividad, impulsada por la Ceremia de Educación de la Región Metropolitana y Senapred, se enmarcan las actividades preventivas de seguridad para las comunidades escolares. Y se aplicará en todos los establecimientos educacionales, parvularia, básica media y educación superior de la región. Recuerda que esta medida te entrega herramientas para poder enfrentar una situación de emergencia de forma ordenada, tranquila y segura, por lo que te invitamos a participar. Así podrás reforzar tu autocuidado, pero también el de todos tus compañeros, porque la seguridad es responsabilidad de todos y todas.